Música Yo tanto sé en la vida que me crece este montón Y amas de esta abritura verdadera de pasión Por esto se hace rico pero tienen que cuidarlo Porque al menor descuido se lo podrán disfrutarlo Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí Todo esto te daré, todo esto es para ti Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí Todo esto te daré, todo esto es para ti Tú lo tomas o lo tengas, pero nunca se te obliga Tú haces lo que te convenga Aquí siempre es por las buenas Si lo tomas te conviene Si lo dejas es tu gusto Pero la culpa tú tienes Si lo escoges lo que es justo Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí Todo esto te daré, todo esto es para ti Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí Todo esto te daré, todo esto es para ti ¡Ajá! Echaz el cuento al revés A ti lo bueno acomodas Siento que no te quiero Que soy mala persona Pero es tu a quien elegido Y ahora estás culpando a otro Yo me siento bien conmigo También con el poderoso Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí Todo esto te daré, todo esto es para ti Y yo me encontré, mira lo que tengo aquí Todo esto te daré, todo esto es para ti ¡Gracias! 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 Gracias.